Un día trágico vivió una madre que había sido secuestrada junto a su hija de tres años. La mañana de este jueves era encontrado el cadáver de Jennifer Alejandra Vázquez Aguijay y su mamá era liberada por las fuerzas de seguridad. Que levanten la voz y marquen la posición de que en este país no vamos a permitir que se siga golpeando, violando y asesinando a nuestras niñas y niños. El pasado miércoles era raptada una madre y su hija de tan solo cuatro años. Autoridades desconocían las causas del hecho. Transcurrían a siete de la mañana de este jueves, cuando en ese momento eran alertados cuerpos de socorro, quienes a su llegada confirmaban el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor. Minutos después identificaban el cadáver con el nombre de Jennifer Alejandra Vázquez Aguijay. Ella era quien un día antes habían secuestrado. Los bomberos voluntarios fueron destacados al kilómetro 18.5, el cual conduce a la finca San Jorge, esto en la zona 4 de Villanueva, lugar conocido como La Tomatera. Aquí se ha localizado en un terreno baldío, una menor, la cual presentaba varios golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, específicamente en el abdomen, rostro y tórax. Ante el asesinato de Jennifer, Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes asegura que investigarán si en verdad se activó la ley Alba Kenneth. Y desde ya señaló que si en este caso había activado alguna alerta Alba Kenneth, si en este caso hubo negligencia de que no se actuó como se actuó, vamos a proceder en contra de todos aquellos que hayan tenido una responsabilidad en esto. No hay aún hipótesis alguna del crimen de Jennifer, aseguran autoridades. Según reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que va del año, ya van más de 300 niños asesinados. Información sobre, específicamente sobre lo que ocurría ahí, no tengo más que del hecho. La disputa por territorios, en muchas ocasiones, lo que va a terminar en hechos delincuenciales que afectan a miembros del grupo, no específicamente al miembro de una, sino a parte de la familia. Con esto no quiero decir, la familia de la niña pudo estar involucrada. El organismo legislativo tiene que ir más allá solo de emitir leyes y de crear instituciones. Tienen que hacer que esas instituciones realmente cumplan con el mandato que tienen. En tanto, tiempo después del macabro hallazgo, la progenitora era liberada con vida y fue ella quien reconoció el cuerpo de su hija. Bajo protección fue llevada al Ministerio Público para iniciar con la investigación correspondiente. Por el Respecto a la Vida, Telediario, Información Actual. ¡Gracias!